Mi nombre es David Jeremy Pazmiño Guevara, soy residente de la ciudad de Quito. A los 19 años se me detectó un osteosarcoma en el brazo izquierdo, lo cual llevó a que tenga 12 ciclos de quimioterapia y retiren parte del homóplato y todo lo que es parte del húmero. La prótesis que tenía sufrió una falla mecánica, me mandaron a la ciudad de Guayaquil Cuando estaba rota la prótesis en realidad fue muy difícil, no podía mover mi brazo, no podía tomar cosas, sentía bastante dolor, era una punción constante en el hueso. Era una operación bastante complicada y de alto riesgo, ya que una parte de la prótesis estaba cerca de perforar mi pulmón. Hace 6 meses la prótesis sufrió una fatiga, se rompió y comenzó a limitar la movilidad del hombro y hemos hecho una revisión de su cirugía retirando la prótesis anterior y colocando una nueva prótesis de hombro. Averigüe particularmente y una prótesis no de la misma calidad estaba saliendo por los 20 mil dólares. Sin contar honorarios médicos, medicinas, días de habitación, sin tener en cuenta eso, la operación podría estar por los 50 mil dólares. Todo corrió por cuenta del IES, no me cobraron nada, me dieron la medicación completa, tanto en los días de hospitalización como los días posteriores a la operación. Bueno, ahora que me operaron me siento excelente, me siento muy bien, como que nada pasó, siento mi movilidad normal, me siento libre y aparte me siento bastante bien, me siento físicamente bien. Gracias, IES.